De esta manera, las unidades tácticas de la Fuerza Aérea Coordinada, iniciaos preparativos. De esta manera, las unidades tácticas de la Fuerza Aérea Coordinada, iniciaos preparativos. De esta manera, las unidades tácticas de la Fuerza Aérea Coordinada, iniciaos preparativos. La defensa aérea nos apunta a sus dedos para vigilar el espacio aéreo de la zona de conflicto con sus sistemas radáricos desplegados en el país, convirtiéndose así en los ojos de la defensa nacional. Y serían quienes proporcionen una alerta temprana para que los aviones interceptores despeguen al encuentro del enemigo. Frente a ustedes, observamos el despliegue de los sistemas radáricos y medios ante aéreos, los cuales analizaban la protección en los sectores estratégicos a fines de vender los objetivos vitales de nuestro país, manteniéndose siempre vigilando. La Escuela Superior Militar de Aviación desplegó los aviones T-34-C a la ciudad de Cuentas, a cumplir misiones de relajes de comunicaciones que permiten el enlace entre navegadores y los sensos de operaciones de aéreo. Podríamos observar a un avión A-29B, el cual representa el tipo de misiones, el equipo T-34-C a la Escuela Superior Militar de Aviación, cumplió en el sector sur, en nuestra coordinera durante la guerra, Geraldo Cenefa, en 1995. régimen. En === En plataforma podemos observar como el personal de las riñas de vuelo entra en el spot . de combate número 23, con apuntos de las naves, listas para el empleo, en defensa de nuestra nación e integridad territorial. En la edad de combate número 22, les llegó a los equipos ALOBE y TH57, para cumplir misiones de rescate de combate en la zona de conflicto, lo que les permitió recuperar soldados heridos y abatidos por el pueblo enemigo, y cumplir misiones de transporte de personal y perfechos, a un puerto de avanzada, desde el grupo de Amazonas, o PASIC-MATRAS, estudiando con su tema, para que nosotros, puedan vivir. Podemos observar, frente a nuestra tribuna, como el incósteo de TH57A, con la que despegue, el incósteo de TH57, y a OBE, hacia el sector, de la línea de fuego, para rescatar a nuestros patientes, queridos. Nuestros patientes, que son los colegios aéreos, los unidades entre uno, se establecieron en los cielos nortes, por supuesto tiempo de reacción, los K-Pirs en los cielos sur, y los K-WAT MK-1 en el kilómetro 20. Estas naciones traigan a nuestra memoria las emotivas palabras de nuestro coronel, Esteban Garzón Triviño, comandante de ese reparto durante el conflicto, quien mortalizaron posteriormente su grito de batalla Hace un volando del área de combate número 21 en condiciones críticas la base estaba en una situación muy grave sin embargo la misión que nos habíamos simulado tenía que cumplirse no nos quedaba ningún lado que la alternativa debíamos vencer o vencer una declaración de la alerta roja que empieza la ejecución de las primeras misiones el escuadrón de combate número 23 12 timorones con los aviones AT-33 despliegados en la base aérea de Tauna que encontró operaciones de patrulla aérea de combate desde la salida a la Puesca del Sol en el sector del Alto CENEPA las operaciones militares se intensificaron notablemente en el frente de batalla los escuadrónes de combate número 2112 y número 2113 realizaron misiones de reconocimiento electrónico y engaño cuyo objetivo principal era detectar radiaciones electromagnéticas y con ello localizar las posiciones u operaciones de rarares enemigas observamos frente a la tribuna el ingreso de un elemento de la guerra de la 29 en el escuadrón 23-12 dragones escuadrón 23-12 timorones escuadrón 23-13 actores ejecutados durante el conflicto cuales fundieron un total de 432 misiones entre patrulla aérea de combate patrulla marítima y reconocimiento armado durante la guerra de la Alcocena por otra parte los escuadrónes supersónicos Mirac M1 y Capiunce 2 realizaron extremantes misiones diurnas y nocturnas de corridas electrónicas alcanzando un total de 41 misiones a lo largo del límite político internacional estas misiones se realizan con el fin de detectar las misiones electromagnéticas provenientes de los rarares enemigos información con la cual se debe lograr la posición real y actualizada del dispositivo radarico del adversario para posteriormente planificar la ejecución de misiones hacia el territorio enemigo neutralizando sus amenazas y explotando de esta manera uno de los principales principios de la guerra la sorpresa garantizando así la supervivencia de nuestras aglaves en este acto de operación la prueba de la guerra de Día de los pilotos de la guerra de la guerra les invitamos a observar a su derecha la principal de las acciones de empleo de los helicópteros de una escala de la guerra de la guerra de la guerra de enemiga 3. 4. 5. 6. 8. 8. ¡Gracias! Cuatro misiles Matic II para sepultarlos en la inmensidad de la selva milenaria que quedaría como testigo inmortal de aquel histórico suceso. Paralelamente por el mismo sector, pero a más bajo nivel, los pilotos de la escuadrilla Broncos en sus aviones Café C2 visualizaban un elemento de aviones A-37B enemigos que intentaban regresar a su base luego de atacar nuestras posiciones. Inmediatamente, el líder se desprende para interceptar y derribar al invasor, se ajustando igualmente en la inmensidad de la Amazonía. Frente a nosotros observaremos a dos aviones A-29B, recreando la interceptación y derribo que se realizó a la 37B enemigo por parte del escuadrilla Broncos, Cuatro líderes de la misma disparó su misil pino 3 e impactó a los lados. Haciendo que su piloto se ejite y no logren regresar a su base de operación. Se produce el derribo de las aeronaves enemigas y la fuerza aérea se lleva de gloria. La patria se enorgullece que el enemigo se retira. Una vez más ha quedado demostrado que el poder aéreo es decisivo en cualquier batalla. Con justo reconocimiento de esta gesta, el Ministerio de la Defensa Nacional declaró a 10 de febrero 5 de aburro nacional. El circuito部分 se tuvo policy de operación de la población general, por el seguro到 que el equipo se ha blabro nacional de los lunes. La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de los integrares, a través de los trabajadores se detendientes 5 de lunes,